De la Cátedra de Suelos, el compañero Aarón Fallas de la Unidad de Investigación en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la UNED. Bueno, el tema que nos trae a colación aquí en Nandayure es sobre agua, saneamiento y sequía. Para todos, es bien sabido que el agua que nos tomamos no proviene del grifo, proviene del suelo y el suelo es un filtro natural como recurso que debemos de conservar siempre para evitar esa mala variabilidad climática que tenemos. Se escucha mucho en la prensa escrita y en la televisión sobre el cambio climático que es el tema en boga, el tema del día. Sin embargo, hay muchos estudios que demuestran sobre la variabilidad climática y no así el cambio climático como tal. El suelo pues como recurso natural es bastante frágil, debemos de conservarlo porque puede cambiar sus características, algunas de sus características que luego pues podría repercutir en nuestras actividades diarias, muchos de acá pues son agricultores, otros tienen una finca con ganado, otros tienen actividades agroindustriales, en el cual siempre el suelo es la base de esas actividades económicas. Si tenemos un suelo, por ejemplo un andisol que son de los derivados de, o de la influencia de los volcanes, podríamos sembrar hortalizas, podríamos producir una gama de, una biodiversidad de cultivos, sin embargo no todos los lugares tenemos en los mismos suelos, aquí en Andayure hay suelos muy peculiares, muy especiales, muchos de ellos son suelos ácidos, algunos son suelos pesados, le llaman en México son circuitos, aquí los conocemos como vertisoles, otros son alfisoles, tal vez les estaré hablando pues con términos que no conocemos a diario. Estos son suelos, estos son suelos que si los observamos bien, son suelos rojizos, son suelos muy arcillosos, algunos son pedregosos, que solamente podemos cultivar ciertas plantas porque son aptos para esos tipos de cultivos y alguno me podría decir, es que yo no siembro cultivos, siembro teca o melina o siembro cualquier otro árbol maderable, que a los 5 o 7 años ya tengo un arbolito para cortar y con eso pues me voy manteniendo para ir sacando de la finca. Bueno, pero es que también las plantas maderables son cultivos y como cultivo hay que darle un tratamiento especial y mantener esa base, esa base que es el suelo, conservarla para poder ir aprovechando el recurso. Bueno, en Costa Rica estos son los suelos que mayoritariamente hay, están los insectisoles, son suelos muy delgados, agrícolas, están los sandisoles derivados o bueno, con influencia de la parte volcánica, hay vertisoles, son suelos muy pesados, muy arcillosos, oscuros, los tenemos mucho en Guanacaste, hay una parte importante en el Valle Central también, en la zona sur también encontramos algunos vertisoles, en Guanacaste sobre todo para cultivo de arroz, para anegación, también para maíz, para algunos granos, los entisoles, son suelos que tenemos la roca, la roca madre de donde nacen todos los suelos y luego una capita muy pequeña de suelo vegetal, esos son los entisoles, son suelos montañosos, los alfisoles son muy similares a los ultisoles, son suelos bastante evolucionados, son suelos que se han meteorizado, o sea, que han sufrido la influencia del clima, del aire, del sol, de la lluvia y entonces han madurado, son suelos agrícolas, claro, son suelos bastante ácidos, unos más que otros, el problema de los alfisoles es que la disponibilidad del aluminio para muchos cultivos es tóxico, entonces ustedes no encontrarán aquí un agricultor con hortalizas y una gama de hortalizas, sembrándolo sobre un alfisol, hay que hacerle una serie de tratamientos al suelo para poder producirlo, y bueno, y esos tratamientos me pueden dar una contaminación en el medio, una contaminación a través de otro recurso, que es el recurso hídrico, tan escaso que tenemos. Bueno, otros suelos son los molisoles, por Cañas, por Liberia, hay algunos molisoles muy importantes, son suelos muy buenos, de los mejores de Costa Rica, igual los histosoles y sigue los espodosoles. Bueno, este es un ejemplo de algunos de los suelos que podemos encontrar en el país, están los vertisoles, como ejemplo los insectisoles que en su mayoría son de vocación agrícola, los andisoles, donde están representados las cordilleras y los sistemas montañosos más importantes del país, y los ultisoles, y por lo general los ultisoles siempre van de la mano con los alfisoles en algunos sitios, sobre todo en Guanacaste. Pero, ¿qué hay de nuestra provincia, de Guanacaste? Bueno, lo mencionamos, aquí podemos encontrar algunos vestigios de molisoles, y también de entisoles, sobre todo en la vertiente. Por aquí hay algunos suelos muy delgados, se pueden confundir con insectisoles, con suelos agrícolas, pero le llamamos las bajuras de Guanacaste, donde solo crece planta de porte bajo, ahí pues tenemos muchos pastizales, y sobre todo unas plantas que nosotros le llamamos endémicas, porque solamente ahí se pueden producir. Algunos de estos suelos tienen contenidos de forma natural, contenidos altos en metales pesados, en esos micronutrientes, que si nosotros le pasamos un arado, podemos biodisponer elementos tóxicos. Bueno, pero están por allá, en muy baja proporción, en terreno, si lo vemos a nivel país. En su mayoría, pues, encontramos alfisoles y ultisoles mezclados, y esos son suelos ácidos, que debemos de tener, como lo mencioné, un tratamiento especial. ¿Por qué les hablo de suelos? Y es porque a partir del conocimiento de nuestro suelo, podemos inferir cómo va a ser la calidad del agua que brota de ese suelo. Esa calidad que debemos de preservar para nuestras familias, para nuestros hijos, para esas enfermedades, evitar esas enfermedades que luego vienen a causar daño, no solamente en lo económico, en la salud, y a nivel país también. Bueno, hay una vulnerabilidad en todos los sitios de Costa Rica, y Guanacaste no escapa de eso. Y la vulnerabilidad, pues, se va a medir con un riesgo que tenga ese recurso y la amenaza que está sufriendo. De diferentes dimensiones, lo podemos ver de la dimensión social, económica y sobre todo ambiental. Bueno, en lo ambiental, les muestro estas imágenes, porque es importante que ustedes sepan que el suelo que yo puedo tomar y decir, es arenoso, es franco, es arcilloso, este suelo tiene una mezcla de partículas. Esa mezcla de partículas obedece a su formación. Ven que viene un sustrato rocoso, un sustrato organomineral y un sustrato orgánico que está muy relacionado con las raíces de las plantas. Y hay que considerar qué tipo de plantas. Son raíces muy profundas o raíces superficiales. Aquí tenemos un ejemplo de una calicata donde podemos estar observando cuál es la característica del perfil de suelo. Esas características que me van a decir esto. Ven, aquí se emposa. Bueno, es porque filtró y llegó a un sellamiento y entonces obtenemos un pozo, un pozo con un nivel freático muy elevado. O sea, podemos obtener agua a pocos metros o, como podemos tener, agua a muchos metros de profundidad. Y todo depende de cómo se formó ese suelo, cómo se formó el terreno y el paisaje que tenemos, porque ese paisaje me va a indicar que el terreno se va a relacionar con los diferentes componentes del ecosistema. Si no conservamos el ecosistema, vamos a perjudicar las aguas que hay allá abajo. Sobre todo el mantenimiento que requiere. Bueno, en el suelo siempre va a haber un reservorio de esa humedad. El suelo puede estar saturado o no saturado de agua. Esa agua que requiere el suelo va a haber un ‌ ‌ ‌ Se